Hemos programado con la mesa institucional de apoyo a la formalización del sector turismo aquí en la Plaza de Armas una campaña de información para los prestadores de servicios turísticos restaurantes, establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, guías oficiales de turismo para que puedan ellos recibir la información de las instituciones que conforman esta mesa y puedan pues brindar un buen servicio. El objetivo de esta campaña es que los empresarios se formalicen, cumplan con los requisitos para que puedan operar, que den un buen servicio a la ciudadanía cajamarquina y también a nuestros turistas. Las instituciones que conforman esta mesa son 10, lo preside la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo en representación del Gobierno Regional de Cajamarca, lo integran la Municipalidad Provincial de Cajamarca, SUNAP, INDECOPI, SUNAFIL, la Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Trabajo, está también la Policía de Turismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¿Bastante formalización en el sector turismo? Normalmente se cree que con el RUC y la licencia municipal ya está formalizado, pero hay algunos sectores que requieren de algunos otros requisitos, como por ejemplo la Dirsetur Cajamarca, en sus reglamentos, estipula de que cada empresa que comienza sus acciones aquí en Cajamarca, sea un hospedaje, un restaurante, una agencia de viaje, tienen 30 días para acercarse a la Dirsetur y presentar una declaración jurada que ha iniciado su función a nivel de toda la región Cajamarca. Bueno, el objetivo principal es de que las empresas, por un lado, estén formales, cumplan con lo que los reglamentos indican, que cumplan también con tributar en la SUNAT. Reitero que el objetivo principal es de que se mejore el servicio turístico aquí en Cajamarca, no solamente para los turistas, los turistas, sino para el mismo ciudadano cajamarquino, que necesita que se le brinde un buen servicio, y bueno, los establecimientos que acá están asentados, tienen que hacerlo de una u otra forma, tienen que dar ese buen servicio, y si son turistas los que nos visitan, bueno, ellos se llevarán una buena imagen de Cajamarca, y como se estila en turismo, por cada buena información que demos fuera de la región, vendrán cuatro turistas más, y así incrementaremos nuestro flujo turístico acá en la región Cajamarca.